¡Hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Saylu y estoy muy contenta de que estén conmigo hoy porque vamos a seguir celebrando la Navidad. La Navidad se trata de Jesús porque Jesús nació en Navidad. Eso me hace acordar a la gran idea de hoy que es podemos celebrar a Jesús en Navidad. ¿La repiten conmigo? Podemos celebrar a Jesús en Navidad. Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos porque nos ama muchísimo. Eso me hace acordar a algo, la Biblia. Sí, la Biblia es el libro especial de Dios. En ella podemos encontrar muchas historias de personas que vieron hace mucho tiempo. Hoy les quiero compartir la historia de un grupo de personas que viajó muchísimo para celebrar a Jesús. Ahora, mientras miramos, quiero que presten atención y encuentren de qué forma celebraron a Jesús. Ahora, vamos a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y prestar mucha atención mientras miramos este video. La historia de la Navidad. Jesús y los hombres sabios. Este es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, quien crecería para hacer cosas asombrosas. Sus padres acá en la tierra eran María y José. Jesús nació en un establo porque no había ningún lugar para él en ninguna habitación en Belén. Belén era una parte de Judea, un área que era gobernada por un rey llamado Herodes. El rey Herodes estaba en Jerusalén cuando algunos hombres sabios de las tierras del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella elevarse y vinimos hasta acá para adorarlo. Cuando Herodes oyó que había otro rey nacido en Judea, estaba muy molesto. Así como todo el resto en Jerusalén. Por lo tanto, Herodes llamó a todos los sacerdotes y judíos importantes y le preguntó dónde se suponía que había nacido este rey. Los judíos sabían que su rey eventualmente vendría, y siempre se les dijo que el rey de los judíos, el salvador del mundo, nacería en Belén. Por lo tanto, le contaron esto al rey Herodes. El rey Herodes pensó en una idea para engañar a los hombres sabios. Entonces llamó a una reunión privada y aprendió de ellos cuando la estrella del rey de los judíos primero apareció. Y luego el rey Herodes le dijo a los hombres sabios, vayan a Belén y busquen cuidadosamente al niño, y cuando lo encuentren, vuelvan, y díganme si yo también puedo ir a lavarlo. Pero secretamente Herodes quería saber dónde estaba el rey de Judea para así poder deshacerse de él. Entonces los hombres sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el este los guió a Belén. Fue delante de ellos y paró sobre el lugar donde Jesús estaba, y los hombres sabios estaban llenos de alegría. Entraron a la casa y vieron a María y a Jesús, y se arrodillaron y alabaron a Jesús. ¡Guay! Le dieron regalos especiales como el rey que era, oro, incienso y mirra. Entonces Dios les advirtió en un sueño que no fueran a sus casas por Jerusalén, donde estaba el rey Herodes. Dios les ordenó que fueran a sus casas por otro camino. Y lo hicieron. Entonces un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo, ¡Levántate! El ángel le dijo a José que fuera a Egipto con María y Jesús, porque Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. Esa misma noche, José emprendió su camino hacia Egipto con Jesús y María. Se quedaron en Egipto hasta que Herodes se fue y estuviera seguro para que volvieran a su casa en Israel. Cuando volvieron, un ángel les advirtió sobre el nuevo gobernador de Judea, el hijo de Herodes. Así que José y su familia se fueron a la región de Galilea, en donde encontraron su nuevo hogar en la ciudad de Nazaret, donde Jesús crecería y eventualmente haría todas las cosas asombrosas que Dios había planeado para él. ¡Qué gran historia! ¿Viste cómo celebraron los reyes maos a Jesús? Ellos siguieron una estrella, viajaron mucho tiempo y les llevaron regalos dignos de un rey. Porque Jesús es el único rey. Él es el hijo de Dios y salvador del mundo que nos ama muchísimo. Quiero acordarme de esta historia en la semana, así que ¿por qué no buscan sus cuadernos, sus marcadores, crayones y todo lo que tengan para dibujar con Gus? ¡Vamos! ¡Hola chicos, soy Gus! Estoy muy emocionado de dibujar con ustedes. Vamos a dibujar a un hombre sabio de la historia de la Biblia de hoy. Primero vamos a dibujar un triángulo en la mitad de la hoja. ¡Sí! Ahora hagas un círculo saliendo del triángulo de este lado. Y luego otro círculo más pequeño adentro y lo coloreamos, así tenemos un ojo. ¡Genial! Y ahora hacemos otro círculo al lado izquierdo con otro círculo chiquito adentro. Y lo vamos a colorear para el ojo número 2. ¡Sí! Ahora vamos a dibujar una línea recta arriba de sus ojos. Luego hacemos una pequeña línea hacia abajo conectando con la parte de arriba del ojo. Y luego otra pequeña línea justo abajo. Y luego del otro lado hacemos una línea hasta acá. ¡Genial! Ahora dibujamos su oreja dibujando una letra C. Ahora dibujemos el bigote debajo de su nariz. Podemos hacer eso dibujando cuatro letras U grandes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Genial chicos! Vamos a la parte de abajo de su oreja y dibujamos una línea hasta el bigote. Luego hacemos su barba haciendo una línea curva hacia abajo más o menos hasta acá. Y luego hacemos una línea hacia arriba de la misma forma hasta su bigote. ¡Genial! Ahora démosle una sonrisa dibujando una línea curva. Recuerden colorearla. ¡Oh! Y agreguemos dos líneas en la parte de abajo de su barba. ¡Eso está quedando genial! Ok, ahora vamos a ir a la parte de arriba para empezar a dibujar su sombrero. ¡Vamos a hacer una gran letra M redondeada! Y aquí agreguemosle un botoncito arriba. ¡Eso luce genial! Ahora dibujamos dos líneas curvas hacia arriba para terminar el sombrero. Ahora nos queda una última cosa. ¡Sus cejas! Vamos a dibujar un rectángulo arriba de cada ojo y lo coloreamos. ¡Y ahí lo tienen! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por dibujar conmigo! ¡Nos vemos la próxima! Gran trabajo dibujando y pintando. Cuando veamos el dibujo de la semana vamos a poder acordarnos de la historia. Y así como los reyes magos celebraron a Jesús, nosotros también podemos hacerlo. Eso me hace acordar un versículo muy especial que está en la Biblia, en Lucas 2, 10 y 11. ¿Les parece si los cantamos juntos? No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David. En Belén, la ciudad de David. Lucas 2, 10 y 11. No tengan miedo, traigo buenas noticias. Que darán alegría a toda la gente. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David. Lucas 2, 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. En Belén, la ciudad de David. Lucas 2, 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Que bien que cantaron y bailaron. Es una gran forma de acordarnos de las palabras del ángel que nos cuenta la verdadera historia de la Navidad. Jesús nació en Belén y los Reyes Magos viajaron muchísimo tiempo para conocerlo. Pero estaban re contentos porque pudieron celebrar a Jesús. Jesús es el hijo de Dios y salvador del mundo. Y así como los Reyes Magos pudieron celebrarlo, nosotros también podemos celebrarlo. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que Meli está haciendo mientras planea la fiesta de cumpleaños de Jesús? ¿Me acompañan? ¡Feliz Navidad, amigos! Soy Denisha. Y yo, Meli. Gracias por visitarnos hoy. Estamos preparando la más grande, gigante, asombrosa, enorme fiesta de cumpleaños de Jesús. Sí, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, así que estamos preparándonos para celebrarlo. Pero, Meli, ¿en qué estamos trabajando? Estamos devolviendo su regalo. ¡Es una sorpresa! Ok, genial. Bueno, estoy emocionada de ver qué es. Amo las sorpresas y celebrar a Jesús. ¿Sabes? Eso me recuerda de nuestra gran idea, que podemos celebrar a Jesús en Navidad. ¡Oh! ¿Qué significa celebrar? Bueno, significa hacer algo especial para alguien. ¿Qué cosas especiales estás haciendo para Jesús? Estoy organizándole una fiesta de cumpleaños y tengo este regalo para él. Sí, me encanta eso. Hay algunos hombres en la Biblia que vinieron a celebrar a Jesús y le trajeron regalos también. ¡Oh! Eso es divertido. Me pregunto si le dieron lo mismo que yo le daré. Tal vez, pero estoy suponiendo que tú le darás algo distinto. ¿Sabes? Todos podemos traerle un regalo especial a Jesús hasta Navidad. ¿Cómo qué? Bueno, podemos traerle comida, juguetes o regalos a las personas que no tienen. Jesús ama cuando le damos a otros. Una forma en la que podemos celebrar es hacer algo que lo hace feliz. Yo quiero hacer feliz a Jesús, así que creo que es tiempo de mostrarle la sorpresa. ¿De verdad? Sí, realmente es una parte de la fiesta, así que tenemos que prepararlo. Ok, genial. ¡Ábrelo! ¿Yo? Sí, podemos decir feliz cumpleaños Jesús cuando lo hagas. Ok, amigos, digan feliz cumpleaños Jesús a las tres. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños Jesús! ¡Guau! Eso fue increíble, Meli. ¡Guau! Hiciste algo muy especial para celebrar a Jesús en Navidad. Gracias, esa es la gran idea, ¿no? Sí, amigos, recuerden nuestra gran idea, que pueden celebrar a Jesús en Navidad. Jesús los ama. Y nosotras también. Gracias por venir a vernos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños Jesús! Esta va a ser una gran celebración para Jesús, pero los regalos y las fiestas son solo una forma de celebrar su cumpleaños. También podemos hacer una comida y compartirla con personas que no tienen para comer. Todas las formas que se nos ocurran que puedan demostrar el amor de Jesús por otras personas es una buena forma de celebrar a Jesús. Celebrar la Navidad es divertidísimo, pero creo que esta Navidad va a ser extra especial porque sabemos que la Navidad se trata de Jesús. ¿Me acompañan a orar? Ponemos una manito por acá, otra manito por acá y las juntamos. Jesús, gracias por amarnos tanto. Gracias por nacer en Navidad. Te pido que me ayudes a que se me ocurran formas de celebrar tu cumpleaños. Amén. Ok chicos, me encantó compartir este día con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y los espero la semana que viene para seguir celebrando la Navidad juntos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.